Buenas noches, Noctámbulos. Una pareja perdita y una ciudad en ruinas. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Con el tiempo, Conan regresa a las tierras Iborias. Busca otro empleo y termina por unirse a un ejército mercenario que un zingario, el príncipe Zapoyo de Coba, está formando para Argos. Argos y Cod están en guerra con Estigia. El plan consiste en que Cod invade Estigia por el norte, mientras que el ejército de Argos entra en ese reino por el sur y por el mar. Sin embargo, Cod firma una paz por separado con el enemigo, y el ejército mercenario es atrapado en el sur de Estigia entre dos fuerzas hostiles. Una vez más, Conan se encuentra entre los pocos sobrevivientes. Mientras huye a través del desierto, en compañía de un joven soldado aquilonio llamado Amalric, es capturado por los nómadas del desierto. Su compañero, Amalric, logra escapar. Conan el Bárbaro Los tambores de Tom Balcu, de Robert E. Howard Primera parte Había tres hombres sentados junto al pozo de agua, bajo el sol del atardecer, que tenía el desierto de color oro viejo y carmesí. Uno de ellos era blanco y se llamaba Amalric. Los otros dos eran ganatas. Sus túnicas harapientas apenas cubrían sus cuerpos negros y enjutos. Se llamaban Gobir y Zaidú, y tenían aspecto de buitres. Cerca de allí, dos cansados caballos rumiaban ruidosamente y olisqueaban en vano la desnuda arena. Los hombres comían dátiles secos. Los negros sólo estaban atentos al trabajo de sus mandíbulas, mientras que el blanco miraba de vez en cuando hacia el cielo rojizo, o hacia el monótono desierto, en el que se profundizaban las sombras. Fue el primero en ver al jinete, que llegó a su lado galopando velozmente, y frenó con tanta fuerza a su caballo, que éste se alzó sobre sus dos patas. El jinete era un gigante cuya piel, más negra que la de los otros dos, así como sus gruesos labios y su ancha nariz, indicaban el predominio de la sangre negra. Sus anchos pantalones de cera, atados a los desnudos tobillos, estaban sujetos a la cintura por una ancha faja, que daba varias vueltas sobre su enorme vientre. La faja también sostenía una cimitarra, que muy pocos hombres hubieran podido manejar con una sola mano. Con aquella cimitarra, el hombre había adquirido fama entre los hijos del desierto. Era Tilután, el orgullo de Ganata. Atravesado sobre la silla vacía, o más bien colgando, un cuerpo inerte. Los ganatas silbaron al ver su piel blanca. Se trataba de una muchacha que iba acostada boca abajo, sobre la silla de Tilután. Sus cabellos caían en negra cascada sobre uno de los estribos. El gigantesco negro sonrió enseñando su blanquísima dentadura, mientras depositaba a su prisionera sobre la arena, con gesto indiferente. Gobir y Zaidú se volvieron instintivamente hacia Amalric. Mientras Tilután lo miraba fijamente desde su caballo. Tres negros contra un blanco. La presencia de la mujer había producido un cambio sutil en el ambiente. Aparentemente, Amalric era el único que no se daba cuenta de la tensión que reinaba en la atmósfera. Echó hacia atrás sus rubios rizos con gesto mecánico, y miró con absoluta indiferencia la inerte figura de la mujer. Si hubo en sus ojos grises un brillo momentáneo, los demás no se dieron cuenta. Tilután bajó del caballo y tendió las riendas con desdén a Amalric. Cuida mi caballo, dijo. Por Gil, que no encontré un antílope en el desierto. Pero sí a esta potranca. Caminaba por la arena y se cayó cuando yo llegaba a su lado. Creo que perdió el conocimiento a causa del cansancio y la sed. Largaos de aquí, chacales, y dejadme que le dé de beber. El enorme negro acostó a la joven junto al pozo de agua. Comenzó a lavarle el rostro y las muñecas. Y luego dejó caer unas cuantas gotas de agua entre sus labios resecos. Al cabo de un rato, la muchacha soltó un gemido y se movió. Gobir y Zaidú, en cuclillas, con las manos apoyadas sobre las rodillas, miraban a la joven por encima de los fornidos hombros de Tilután. Amalric estaba un poco apartado del grupo. Y su actitud denotaba una absoluta displicencia. Está recobrando el conocimiento, anunció Gobir. Zaidú no dijo nada, pero humedeció sus gruesos labios con la punta de la lengua. Los ojos de Amalric se posaron con indiferencia en la postrada figura y la recorrieron de arriba abajo, desde las destrozadas sandalias hasta la magnífica mata de negros cabellos. La joven llevaba por toda vestimenta una breve túnica de seda sujeta a la cintura. Dejaba sus brazos, cuello y parte de sus senos al desnudo. Y la falda terminaba varios centímetros por encima de las rodillas. Amalric se encogió de hombros. Después de Tilután, ¿quién? preguntó con tono indiferente. Ante esta pregunta, dos delgadas cabezas se volvieron y unos ojos inyectados en sangre se posaron sobre él. Luego los negros se miraron. De repente estalló una eléctrica rivalidad entre ellos. No os peleéis, dijo Amalric, que decidan los dados. Introdujo una mano entre los pliegues de su rascada túnica y extrajo un par de dados que arrojó delante de los hombres. Una mano en forma de garra se apoderó de ellos. De acuerdo, dijo Gobir. Los dados dirán. ¿A quién le toca después de Tilután? Amalric lanzó una mirada hacia el negro gigante que todavía estaba inclinado sobre su prisionera, ayudándola a reanimarse. En ese momento se levantaron las largas pestañas de la joven. Unos ojos profundos de color violeta miraron con espanto el cercano rostro del hombre negro. De los gruesos labios de Tilután escapó una exclamación de placer. Extrajo un frasco de su faja y lo llevó a los labios de la muchacha. Esta bebió el vino con gesto mecánico. Amalric evitó su mirada. Era un hombre blanco contra tres negros, todos tan fuertes como él. Gobir y Zaidú se inclinaron sobre los dados. Zaidú los colocó en su mano derecha. Sopló sobre esta conjurando a la suerte. Los agitó y los lanzó. Dos cabezas de buitres se inclinaron sobre los pequeños dados, que rodaron bajo la tenue luz del atardecer. Con un rápido movimiento, Amalric desenvainó su espada y atacó. La hoja de acero atravesó el delgado cuello y le cortó la yugular. Gobir, con la cabeza colgando de un tendón, cayó encima de los dados, en medio de un charco de sangre. Simultáneamente, Zaidú, con la desesperada rapidez de un hombre del desierto, se puso en pie, desenvainó su sable y atacó con ferocidad al hombre blanco. Amalric apenas tuvo tiempo de parar el golpe con la espada levantada. La cimitarra chocó con la espada del blanco y le hizo tambalearse, al tiempo que el arma saltaba fuera de su alcance. Amalric se recuperó y extendió los brazos en dirección a Zaidú para luchar con él a brazo partido. El delgado cuerpo del hombre del desierto era duro como el acero. Dilután comprendió inmediatamente lo que ocurría, dejó a la muchacha y se incorporó con un rugido. Corrió hacia los dos hombres como un toro enfurecido, empuñando su enorme cimitarra. Amalric lo vio llegar y la sangre se leló en las venas. Zaidú se retorcía y trataba de girar, pero la cimitarra que en vano intentaba volver hacia su enemigo entorpecía sus movimientos. Los pies de ambos luchadores estaban firmemente apoyados en la arena, mientras trataban de derribarse mutuamente. Amalric aplastó violentamente el empeine del pie del ganata con el talón de su sandalia y sintió que los huesos del hombre crujían. Zaidú soltó un grito de dolor y redobló la violencia de su ataque. En ese preciso momento, atacó también Dilután, haciendo girar la cimitarra con un impulso de sus poderosos hombros. Amalric sintió que el acero se deslizaba por la parte baja de su brazo y luego se hundía en el cuerpo de Zaidú. Este lanzó un grito de agonía y soltó el brazo de Amalric. Dilután profirió un juramento y tiró del sable para liberarlo del cuerpo inerte, pero antes que pudiese atacar de nuevo, Amalric, aterrado al ver la enorme hoja de acero, saltó sobre él. La desesperación hizo presa de Amalric cuando sintió la fuerza del negro. Dilután era mucho más prudente que Zaidú. Dejó caer la cimitarra y cogió a Amalric por la garganta con ambas manos. Al tiempo que lanzaba un grito, los enormes dedos del negro se cerraron como tenazas de hierro. Amalric, que luchaba en vano por liberarse de él, cayó al suelo, inmovilizado por el peso del ganata. El hombre más pequeño fue sacudido como una rata entre las mandíbulas de un perro. Su cabeza fue golpeada con una violencia terrible sobre la arena. Sus ojos cubiertos por una nube roja vieron el rostro feroz del negro y los gruesos labios que esbozaban una sonrisa de odio. La quieres para ti, perro blanco, gruñó el tanata, enloquecido por la ira y la lujuria. Te romperé el cuello. Te voy a abrir la garganta. Te cortaré la cabeza y haré que esta potra te la bese. Después de golpear la cabeza de Amalric contra la arena, Dilután, obedeciendo a su pasión asesina, levantó a medias a su contrincante y luego lo dejó caer una vez más sobre la arena con una fuerza terrible. El negro corrió hacia donde estaba su cimitarra. El arma parecía una brillante media luna de acero sobre la arena. Con un furioso alarido, el negro se volvió y atacó nuevamente empuñando el arma. Amalric, aunque todavía aturdido y extenuado por el castigo que acababa de recibir, tuvo fuerzas para levantarse y hacerle frente. La faja de Dilután se había soltado durante la pelea y uno de sus extremos, que arrastraba por la arena, se lió con sus pies. Tropezó, se tambaleó y cayó de bruces con los brazos extendidos. La cimitarra voló de sus manos. Amalric tomó la cimitarra con ambas manos y dio un paso hacia atrás. Veía muy mal, pero aún así distinguió delante de él el rostro de Dilután, descompuesto por la premonición de la muerte. Abrió la boca para gritar. El negro se quedó inmóvil, apoyado sobre una rodilla y una mano, como si fuera incapaz de realizar ningún movimiento. Entonces la cimitarra cayó sobre él. Amalric vio vagamente un rostro negro dividido por una ancha línea roja, que luego se desvanecía entre las sombras. Después lo invadió una oscuridad total. Algo frío y suave acariciaba el rostro de Amalric con delicadeza. Tanteó a ciegas y sintió una cosa firme, cálida y suave. Cuando su vista se aclaró, vio un rostro de rasgos delicados, enmarcados por una brillante cabellera negra. Miró sin pronunciar una sola palabra, como hechizado, devorando cada detalle de los labios llenos y rojos, de los ojos color violeta, y del cuello de alabastro. Se sobresaltó al advertir que la visión hablaba con una voz suave y armoniosa. Las palabras eran extrañas, pero aún así raramente familiares. Una mano pequeña y blanca, que sostenía un húmedo trozo de seda, acariciaba suavemente su rostro y su dolorida cabeza. Todavía aturdido, Amalric se incorporó y se sentó sobre la arena. Había caído la noche y el cielo estaba asembrado de estrellas. El camello rumiaba pacientemente. Un caballo relinchaba inquieto. Cerca de allí se veía un enorme cuerpo con la cabeza abierta en medio de un charco de sangre. Amalric miró a la joven que estaba arrodillada junto a él, y le hablaba con acento suave, en una lengua desconocida. Poco a poco comenzó a entenderla. Al recordar lenguas semiolvidadas que había aprendido en otras épocas, Amalric se dio cuenta que esa era la lengua empleada por la clase culta en una provincia del sur de Cod. —¿Quién eres, muchacha? —preguntó lentamente, con dificultad, al tiempo que tomaba entre sus dedos una mano de la joven. —Me llamo Lisa —respondió la muchacha con un tono armonioso, que a Amalric le sonó como el canto de un arroyo cristalino. —Me alegra que hayas recuperado el conocimiento. Temía que estuvieras muerto. —Me salvé por poco —musitó Amalric mirando el siniestro bulto de carne y huesos que había sido tilután. La joven se estremeció y se resistió a seguir la mirada de Amalric. Su mano tembló, y el hombre creyó oír los latidos de su corazón. —Fue horrible —murmuró la joven—, como una terrible pesadilla. Cólera, golpes, sangre. Pudo haber sido peor. La joven parecía sensible a cualquier cambio en la inflexión de la voz o en la actitud del hombre. Su mano libre tomó tímidamente la de Amalric. —No quería ofenderte. Has sido muy valiente al arriesgar tu vida por una desconocida. Eres noble como los caballeros del norte, sobre quienes he leído tantas cosas. Amalric la miró. Los claros ojos de la muchacha miraban fijamente los suyos, y en ellos se reflejaba un sentimiento de admiración. Comenzó a hablar, pero luego cambió de idea y dijo otra cosa. —¿Qué haces en el desierto? —Vengo de Gazal —repuso la muchacha. Yo huía. Ya no soportaba más, pero hacía mucho calor. Estaba sola, y lo único que veía era arena y más arena, y un cielo abrasador. La arena quemaba mis pies, y mis sandalias estaban casi destrozadas. Tenía mucha sed. Mi cantimplora se vació enseguida. Entonces quise regresar a Gazal, pero no sabía qué camino tomar, porque todos me parecían iguales. Estaba terriblemente asustada, y comencé a caminar hacia donde suponía que se hallaba Gazal. Después no me acuerdo de casi nada, solo que corría hasta donde no pude más. Debí de permanecer acostada en la arena durante algún tiempo, pero siguió, porque no recuerdo haberme levantado y haber seguido caminando. Finalmente creí escuchar un grito, y vi un caballo que galopaba hacia mí. Entonces ya no supe nada más, hasta que desperté con la cabeza apoyada sobre las rodillas de ese hombre que me dio de beber. Luego, hubo una pelea y gritos, y cuando todo terminó, me arrastré hasta donde te encontrabas tú, como muerto, e intenté que recobraras el sentido. —¿Por qué? Preguntó Amalric. La joven vaciló, como si no supiera qué contestar. —¿Por qué? Murmuró. —¿Por qué? Porque estaba cerido y creo. ¿Qué es lo que hubiera hecho cualquier otra persona? Además, me di cuenta de que peleaste para protegerme de esos negros. La gente de Gazal siempre ha dicho que los negros son malvados y que hacen daño a las personas indefensas. —Esa no es característica exclusiva de los negros, musitó Amalric. —¿Dónde está Gazal? —No puede estar lejos. Caminé durante un día entero, y luego no sé qué distancia me hizo recorrer el negro desde que me encontró, pero debió de encontrarme al atardecer. Por eso digo que Gazal no puede estar muy lejos. —¿En qué dirección? —No lo sé. Cuando abandoné la ciudad, caminé hacia el este. —¿En qué ciudad? —susurró Amalric. —A un día de viaje de aquí, creí que solo había arena en mil leguas a la redonda. —Gazal está en el desierto, dijo la muchacha. —Está construida entre las palmeras de un oasis. Amalric apartó a la joven y se puso de pie maldiciendo entre dientes, al tiempo que se tocaba la garganta, cuya piel estaba lacerada y herida en varios lugares. Examinó a los negros uno por uno y comprobó que estaban muertos. Luego los arrastró a uno a uno más lejos. En algún lugar aullaban los chacales. Regresó al pozo de agua en el que se encontraba la muchacha y maldijo nuevamente al comprobar que no disponía más que el negro caballo de Tilután y del camello. Los otros caballos habían roto sus ataduras y habían huido durante la pelea. Regresó junto a la joven y le entregó un puñado de dátiles secos. Ella comió con avidez, mientras Amalric la contemplaba impaciente. —¿Por qué te escapaste? —preguntó súbitamente. —¿Acaso eres una esclava? —En Gazal no hay esclavos. —Oh, estaba muy aburrida. Mi vida era una eterna monotonía. Quería conocer el mundo exterior. Dime, ¿de dónde vienes tú? —Nací en las montañas occidentales de Aquilonia. La joven aplaudió como una niña contenta. —Sé dónde está eso. Lo he visto en los mapas. Es el país ivorio que se encuentra más al oeste. Y su rey es Epeus, el espadachín. Amalric dio un respingo. Levantó la cabeza y miró a la muchacha. —¿Epeus? —preguntó. —¿Pero si Epeus murió hace 900 años? —El nombre del actual rey es Vilerus. —Oh, desde luego —repuso la joven turbada. —Soy una tonta. —Por supuesto que Epeus fue rey hace 900 años, como dices. —Pero cuéntame, cuéntame cosas acerca del mundo. —Vaya, eso no es fácil —respondió Amalric. —No has viajado nunca. Esta es la primera vez que me alejo de las murallas de Gazal. En ese momento la mirada de Amalric se posó sobre la suave curva de sus senos. No le interesaban en absoluto sus aventuras. Y Gazal le importaba menos aún. Amalric comenzó a hablar y luego tomó a la joven en brazos, rudamente. Con todos los músculos de su cuerpo en tensión, preparado para contrarrestar la resistencia que ella seguramente ofrecería. Pero no encontró la menor resistencia. El suave cuerpo de la muchacha estaba tendido sobre sus rodillas. Y ella lo miró con sorpresa, pero sin temor. En ese momento era como una niña que se entregaba a una nueva clase de juego. Su mirada directa y franca desconcertó a Amalric. Si la muchacha hubiera llorado, gritado, luchado o sonreído, habría sabido cómo tratarla. —Pero en nombre de Mitra, ¿qué diablos eres, muchacha? —preguntó bruscamente. —No estás loca ni juegas conmigo. Tu forma de hablar demuestra que no eres una simple campesina, inocente e ignorante. Y sin embargo, no sabes nada cerca del mundo y de sus costumbres. —Soy de Gazal, repuso la joven con tono de desamparo. —Si conocieras Gazal, quizá lo comprenderías. Amalric levantó a la muchacha en brazos y la sentó sobre la arena. Luego fue en busca de una manta que había en la silla de montar y la extendió para que ella se recostara encima. —Duerme un poco, lisa —dijo con un tono áspero a causa de los sentimientos contradictorios que lo embarcaban. —Mañana pienso conocer Gazal. Al amanecer partieron hacia el oeste. Amalric había colocado a lisa en el camello y le había enseñado a mantener el equilibrio. La joven se aferraba al asiento con ambas manos, dando la sensación de que jamás había visto un camello. Esto sorprendió al joven Aquilonio. Era increíble que una joven criada en el desierto jamás hubiera visto uno de esos animales y que hasta la noche anterior tampoco hubiera montado un caballo. Amalric había hecho una especie de capa para ella. La joven se la puso sin hacer ninguna pregunta y sin averiguar de dónde procedía. Amalric no le dijo que la seda que la protegía en esos momentos del sol había cubierto el negro pellejo de su raptor. Mientras cabalgaban, la muchacha le rogó una vez más que le contara algo acerca del mundo, como si fuera una niña pidiendo que le contaran un cuento. —Sé que Aquilonio está lejos de este desierto —dijo. —Estigia, las sierras de Chen, y otros países están en el centro. ¿Por qué estás aquí tan lejos de tu patria? Amalric siguió cabalgando en silencio, con una mano sobre las riendas del camello. Luego dijo abruptamente. —Argos y Estigia están en guerra. Cod complicó las cosas. Los cotios convencieron a Argos para realizar una invasión simultánea de Estigia. Argos organizó un ejército de mercenarios que navegaron hacia el sur, a lo largo de la costa. Al mismo tiempo, un ejército cotio debía invadir Estigia por tierra. Yo era uno de los mercenarios del ejército de Argos. Nos encontramos con la flota Estigia, a la que derrotamos e hicimos retroceder hasta Chcemi. Teníamos que haber desembarcado, saqueado la ciudad y avanzado más tarde a lo largo del río Estigs. Pero nuestro almirante era un hombre cauteloso. Nuestro jefe era el príncipe Zapoyo de Coba, un cingario. Seguimos avanzando hacia el sur, hasta que alcanzamos las costas selváticas de Cush. Pero siguió. Allí desembarcamos, y los buques anclaron mientras el ejército avanzaba hacia el este, por la frontera Estigia, saqueando e incendiando todo lo que encontrábamos a nuestro paso. Nuestra intención era girar hacia el norte en cierto lugar y atacar desde allí a Estigia, con el objeto de unirnos a los cotios que bajaban por el norte. Entonces nos enteramos de que habíamos sido traicionados. Siguió diciendo. Cot había firmado un tratado de paz por separado con los Estigios. Un ejército Estigio avanzaba hacia el sur para cortarnos el camino, mientras que otro ya nos había bloqueado en la costa. El príncipe Zapoyo, impulsado por la desesperación, continuó. Concibió la loca idea de marchar hacia el este y bordear la frontera Estigia para llegar hasta las tierras orientales de Chen. Pero el ejército del norte nos atacó. Dimos media vuelta y peleamos. Luchamos durante todo el día y conseguimos hacerlos retroceder hasta su campamento. Agregó. Pero al día siguiente, el otro ejército que nos perseguía nos atacó desde el oeste. Cogidos entre dos fuegos, nuestro ejército fue aniquilado. Pocos pudieron huir. Cuando cayó la noche, huí con un compañero, un cimerio llamado Conan, un hombre gigantesco, con la fuerza de un toro. Cabalgamos hacia el sur y entramos en el desierto porque no podíamos seguir otra dirección. Pero siguió a Malric. Conan había estado antes en ese lugar y pensó que allí podríamos sobrevivir. Mucho más hacia el sur encontramos un oasis, pero los jinetes Estigios nos atacaron. Volvimos a huir, de oasis en oasis, muertos de hambre y de sed, hasta que encontramos una tierra desconocida y deshabitada, con un sol abrasador e interminables dunas de arena. Seguimos cabalgando hasta que nuestros caballos se tambalearon y nosotros comenzamos a delirar. Una noche vimos unos fuegos y nos acercamos con la esperanza de encontrar amigos, dijo el hombre. En cuanto estuvimos a tiro, cayó sobre nosotros una lluvia de flechas. Hirieron al caballo de Conan y el animal se encabritó furiosamente, arrojando a su dueño de la asilla. Su cuello debió de quebrarse como una rama porque se quedó inmóvil. Huí como pude en la oscuridad, aunque mi caballo también murió. Vi vagamente a nuestros atacantes. Eran altos, delgados, con atuendos bárbaros. Vagué a pie a través del desierto y caí en medio de esos buitres que viste ayer. Eran chacales, ganatas, miembros de una tribu de ladrones, con sangre mezclada, negra y sabe mitra que otras. La única razón por la que no me asesinaron fue que no tenía nada que ellos desearan. Durante un mes estuve vagando de un lado a otro y robando junto a ellos porque no podía hacer otra cosa. No sabía que la realidad fuera así, musitó la joven. Decían que había guerras y crueldad en el mundo y a mí todo eso me parecía como un sueño lejano. Pero ahora al oírte hablar de traiciones y batallas, me parece que lo estoy viendo. ¿Gasal no tiene enemigos? ¿Nunca habéis sido atacados? Preguntó Amalrig. La joven movió la cabeza negativamente. Los hombres no se acercan a Asal. Algunas veces he visto siluetas negras moviéndose en el horizonte y los ancianos decían que eran ejércitos que iban a la guerra, pero jamás se acercaron a Asal. Amalrig sintió que lo invadía una extraña inquietud. Por ese desierto sin vida merodeaban las tribus más feroces de la tierra, los canatas, que llegaban hasta muy lejos por el oeste. Los enmascarados tibus, que habitaban más al sur, y en algún lugar lejano al suroeste, el casi mítico imperio de Tombalcu, gobernado por una raza salvaje y bárbara. Era extraño que una ciudad situada en medio de aquella tierra salvaje estuviera tan aislada, hasta el punto de que uno de sus habitantes ni siquiera conociera el significado de la guerra. Mientras miraba en otra dirección, lo asaltaron ideas extrañas. ¿Acaso aquella muchacha había enloquecido a causa del sol? ¿Sería un demonio en forma de mujer llegado del desierto para conducirlo a la muerte? Amalrig la miró y la vio aferrada como una niña a la silla del camello. Enseguida desechó tales pensamientos. Al cabo de un rato lo volvió a saltar la duda. ¿Acaso estaría embrujado? ¿Lo habría hechizado aquella joven? Siguieron avanzando hacia el oeste y solo se detuvieron para comer dátiles y beber agua a mediodía. Amalrig hizo una especie de tienda de campaña con su espada, la vaina y las mantas para proteger a la joven del intenso sol. La muchacha tenía el cuerpo entumecido por el movimiento del camello por lo que Amalrig tuvo que cogerla en brazos. Cuando sintió una vez más la voluptuosa dulzura de su cuerpo lo invadió una ola de pasión. Permaneció inmóvil durante unos segundos como intoxicado por la proximidad de la joven y luego la acostó a la sombra de la precaria tienda. Amalrig sintió que lo invadía la cólera cuando la mirada ingenua de la muchacha se encontró con la suya y sintió la docilidad con que abandonaba su cuerpo joven entre sus brazos. Parecía ignorar todo aquello que pudiera dañarla. Se sentía terriblemente avergonzado por la inocencia de la mujer que despertaba en su interior una ira incontenible. Amalrig no probó los dátiles. Sus ojos ardían al contemplar con avidez cada detalle del desbelto cuerpo de la joven. Sin embargo, ella era inocente e inconsciente como una niña. Cuando la volvió a levantar para sentarla sobre la silla del camello, los brazos de la muchacha rodearon instintivamente su cuello y Amalrig tembló de la cabeza a los pies. Haciendo un terrible esfuerzo por contenerse, Amalrig la depositó en la silla y continuaron el viaje. Pero antes de la puesta del sol, Lisa señaló con una mano y gritó, ¡Mira las torres de Gasal! Amalrig vio algunas torres y minaretes en el horizonte que se alzaban creando un conjunto de color verde jade contra el azul del cielo. A no ser por la muchacha, hubiera pensado que se trataba de un espejismo. Miró a Lisa con curiosidad. Esta no demostraba la alegría natural del ratorno. Solo suspiró hondo y sus esbeltos hombros se inclinaron levemente. A medida que se acercaban, veían la ciudad con más nitidez. Desde la misma arena del desierto se alzaba la muralla que rodeaba las torres. Amalrig vio que aquella estaba semidearruida, al igual que las torres. Los tejados estaban rotos, las troneras de las defensas demasiado abiertas por la erosión y las agujas de las torres, inclinadas. Lo invadió el pánico. Se trataría de una ciudad de muertos, hacia la cual cabalgaba conducido por un vampiro. Miró a la muchacha y se tranquilizó. No podía ver ningún demonio en ese cuerpo divinamente moldeado. Ella también lo miró, pero en sus ojos profundos había una expresión interrogante. Luego fijó la vista en el desierto y a continuación exhaló un profundo suspiro y echó una mirada a la ciudad como si se sintiera atrapada por la fatalidad y la desesperación. A través de las brechas abiertas de las murallas, Amalrig vio unas figuras que se movían dentro de la ciudad. Nadie los detuvo ni los saludó cuando entraron por una abertura de la derruida muralla y siguieron su camino por una calle ancha. Desde más cerca, bajo el sol poniente, la decadencia era más evidente. La hierba crecía en las calles abriéndose paso entre las grietas del pavimento. También crecía libremente en las pequeñas plazas. Las calles y los patios estaban llenos de escombros. En algunos lugares se habían limpiado los restos de las casas derruidas y el lugar había sido convertido en un huerto o un jardín. Las cúpulas de la ciudad estaban descoloridas y agrietadas. Los portales no tenían puertas. Por todas partes se veían ruinas. Amalrig vio una torre en perfecto estado que brillaba entre las ruinas. Era cilíndrica y se alzaba en el extremo sureste de la ciudad. El hombre señaló en esa dirección y preguntó ¿Por qué esa torre está en mejores condiciones que las demás? Lisa palideció, tembló y aferró una de sus manos convulsivamente. No hables de ella, musito, no la mires, ni siquiera pienses en ella. Amalrig frunció el ceño. Las palabras de la muchacha y lo que ellas implicaban habían cambiado de alguna manera el aspecto de la misteriosa torre. Ahora parecía la cabeza de una serpiente que se alzaba entre las ruinas y la desolación. Un conjunto de diminutas motas negras como murciélagos salados salió de una de sus oscuras aberturas. El joven aquilonio miró a su alrededor con recelo. Después de todo no tenía ninguna seguridad de que el pueblo de Gazal lo recibiera amistosamente. Vio gente que avanzaba por las calles con una extraña calma. Cuando se detenían a mirarlo a Amalrig salirizaba el cabello eran hombres y mujeres con rostro amable y sus miradas eran suaves pero su interés parecía tan ligero tan vago e impersonal. No hicieron el menor movimiento por acercarse a él o hablarle. Parecía la cosa más normal del mundo que un jinete armado entrara en la ciudad procedente del desierto. Sin embargo Amalrig sabía que este no era el caso y la indiferencia con la que lo recibía la gente de Gazal le producía un extraño desasosiego. Liz habló con algunas personas señalando a Amalrig y tomando su mano como una niña afectuosa. Este es Amalrig de Aquilonia que me rescató de los negros y me ha traído a casa. Un cortés murmullo de bienvenida partió de los labios de la gente y varias personas se acercaron para darle la mano. Amalrig pensó que jamás había visto rostros tan amables pero tan indiferentes casi carentes de expresión. Parecían los ojos de gente envueltas en sueños. La mirada de esos individuos le transmitía una sensación de irrealidad. Apenas prestaba atención a lo que decían. Su mente estaba ocupada en pensamientos extraños. Estarían moviéndose en el ilusorio paraíso del loto. Esa siniestra torre roja era perturbadora. Uno de los hombres de rostro suave y cabellos plateados preguntó ¿Aquilonia? El rey Bragorus de Demedia había atacado ese país. ¿Cómo terminó la guerra? Fue derrotado. Repuso Almalrig con un escalofrío. Eso había ocurrido hacía 900 años. El hombre no preguntó más y se alejó. Lisa le cogió la mano. Almalrig Ben se dio media vuelta y la miró con deleite. En ese mundo de ilusión y de ensueño su cuerpo suave y firme era como un ancla. Ella no era un sueño era real su cuerpo era tangible y dulce como la miel. Ven dijo la muchacha vamos a comer y a descansar. Y esta gente ¿no piensas contarles tus experiencias? Solo prestarían atención durante un minuto. Escucharían un rato y después pensarían en otra cosa. Casi no se han enterado que me he ido de aquí. Ven. Almarrig condujo el camello y el caballo hasta un patio cercano donde crecía la hierba y el agua manaba de una fuente rota y caía en un cuenco de mármol. Allí ató a los animales luego siguió a Lisa. La joven lo tomó de una mano y lo llevó a través del patio hasta una puerta en forma de arco. Había caído la noche y las estrellas titilaban a lo lejos. Lisa atravesó una serie de oscuras habitaciones moviéndose con seguridad. Amaldri caminaba detrás de ella tomado de su pequeña mano. La aventura no le resultaba placentera. En aquella espesa oscuridad había olor a polvo y a decadencia. Sus pies pisaban quebradas losas y desgastadas alfombras. Su mano libre tocó unos puros desconchados. A través de un techo roto brillaban las estrellas y pudo ver un salón en el que colgaban unos tapices podridos que se agitaban bajo la suave brisa. A continuación entraron en una habitación tenuemente iluminada por la luz de las estrellas que se filtraba por las ventanas abiertas y Lisa le soltó la mano. La muchacha tanteó en la semi-oscuridad y luego encendió una luz muy débil. era una especie de globo de cristal que brillaba con un resplandor dorado. Lo dejó sobre una mesa de mármol y le hizo una seña a Malric para que se reclinara sobre un diván cubierto de seda. Lisa después de buscar en oscuros rincones apareció con una jarra de vino y una bandeja que contenía comidas extrañas. Había dátiles pero los demás frutos pálidos e insípidos le resultaban desconocidos. El vino tenía un sabor agradable pero no era más fuerte que el agua. Sentada sobre un taburete de mármol frente a él Lisa comenzó a comer delicadamente. ¿Qué clase de lugar es este? preguntó a Malric tú eres como ellos y al mismo tiempo diferente. Dicen que soy como nuestros antepasados repuso Lisa. Llegaron hace mucho tiempo al desierto y construyeron esta ciudad en medio de un enorme oasis en el que había varios manantiales. Utilizaron las piedras de unas ruinas de otra ciudad mucho más antigua solo la torre roja. Al decir estas últimas palabras la joven bajó la voz y miró inquieta hacia la ventana luego agregó era lo único que había quedado en pie estaba vacía. Nuestros antepasados los Gazalis continuó vivieron en otra época al sur de Cot eran conocidos por su sabiduría pero intentaron reavivar el culto a Mitra que los Cotios habían abandonado hacía mucho tiempo y el rey los expulsó de sus dominios entonces vinieron al sur en compañía de sus esclavos chemitas muchos de ellos eran sacerdotes eruditos profesores y científicos construyeron Gazal pero siguió la joven pero los esclavos se rebelaron en cuanto estuvo construida a la ciudad y huyeron para mezclarse más tarde con las tribus del desierto no los trataban mal pero oyeron una vez en la noche una palabra que los impulsó a abandonar la ciudad apresuradamente mi pueblo vivió aquí y aprendió a producir su comida y bebida con los pocos recursos que se disponían agregó su sabiduría era extraordinaria cuando huyeron los esclavos se llevaron todos los camellos asnos y caballos que había en la ciudad desde ese momento se suprimió toda comunicación con el mundo exterior en Gazal había muchas habitaciones llenas de mapas libros y escritos pero todos tienen por lo menos 900 años de antigüedad que es el tiempo que transcurrió desde que mi gente huyó de Cod desde entonces ningún hombre de afuera ha pisado a Gazal el pueblo está destinado a extinguirse se han convertido en seres tan soñadores que incluso han perdido sus pasiones y apetitos humanos la ciudad se desmorona y se convierte en una ruina y nadie hace nada por repararla horror cuando el horror llegó a ellos no pudieron huir ni luchar ¿qué quieres decir? preguntó Amaldrick en voz baja sintiendo un escalofrío el siniestro murmullo que producían los tapices al moverse despertaba en su alma oscuros terrores la joven movió la cabeza y se puso en pie se acercó a Amaldrick y apoyó sus manos sobre los hombros del aguilonio los ojos de la muchacha estaban húmedos y brillaban de espanto al tiempo que ahogaba un grito en su garganta Amaldrick le rodeó instintivamente la cintura con un brazo y sintió que Lisa temblaba abrázame exclamó la joven tengo miedo oh he soñado tanto con un hombre como tú no soy como mi pueblo son muertos que caminan por calles olvidadas pero yo estoy viva soy cálida y tengo sentimientos tengo hambre y sed y amo la vida no puedo vivir entre calles silenciosas habitaciones en ruinas y gentes como las de Gazal aunque nunca haya conocido otra cosa es por eso que escapé deseo vivir Lisa sollozaba incontrolablemente entre sus brazos los negros cabellos caían en suave cascada sobre su rostro y su perfume lo mareaba el firme cuerpo de la joven estrechaba el suyo estaba sentada sobre sus rodillas rodeándole el cuello con sus brazos Amaldrick la apretó más contra su pecho y la besó apasionadamente en la boca ojos labios mejillas cabellos y garganta el joven aquilonio llenó todo su cuerpo con besos ardientes hasta que los sollozos de la joven cesaron en la pasión de Amaldrick no había violencia la pasión que latía en la joven estalló súbitamente como una ola el globo dorado que los alumbraba empujado por los dedos temblorosos de Amaldrick cayó al suelo y se apagó solo la luz de las estrellas se filtraba a través de las ventanas tendida sobre el diván cubierto de sed en brazos de Amaldrick Liz abrió su corazón y le contó susurrando sus sueños esperanzas y aspiraciones infantiles patéticas y terribles te llevaré lejos de aquí murmuró Amaldrick en su oído mañana tienes razón Casal es una ciudad de muertos buscaremos la vida en el mundo exterior es violento duro brutal pero es mejor que esta muerte en vida un espantoso grito de dolor horror y desesperación rompió el silencio de la noche la piel de Amaldrick se cubrió de un sudor frío comenzó a incorporarse en el diván pero Liz se apretó a él con desesperación no no suplicó no vayas quédate están asesinando a alguien exclamó Amaldrick buscando su espada los gritos parecían llegar desde un patio exterior mezclado con esto se oyó un ruido indescriptible y desgarrador los gritos crecieron hasta serse intolerables y luego se convirtieron en un largo sollozo convulsivo he oído gritar así a hombres que morían en el patípulo dijo Amaldrick estremeciéndose ¿qué diablo significa esto? fin de la primera parte gracias a nuestros suscriptores y a nuestros patreons que hacen posible que el canal siga creciendo muchas gracias si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo muchas gracias y suscríbete